Lluvia, viento, frío, oscuridad, blancas cortinas, mira sin parpadear como a los pies de la cama la vieja mecedora, impulsada por el aire, ingresa por una ventana mal cerrada, se nece, ansiedad, pupilas dilatadas, manos temblorosas y alma flígida. Tak, rompió el silencio la aguja del reloj de la pared cuando marcó las 3.73 horas de la madrugada. Tak, fue el sonido de su corazón cuando la silla dejó de moverse y apareció. Ella, una joven de armoniosa vestimenta y despiduró del rostro. Se observa, repitiendo el nocturno y habitual ritual, él a punto de morirse, ella tan lejos de la vida.